Esta es una estufa de inducción ya que es lo más nuevo que existe y les voy a enseñar cómo limpiarla. Comenzaremos en mojar la toalla que vamos a usar. Acuérdese siempre de hacer ese doblez para que se vea profesional siempre. Le pondremos un poquito de jabón desgrasante de trastos y la restregamos para que nos quede espumosa. Y esta es la estufa de inducción. Comenzaremos limpiando con la toalla con jabón. Nunca jale las ollas. Siempre levántelas y las pone a un lado. Es bien importante que usted no use fibra. Acuérdese también de siempre limpiar el backsplash. Acuérdese que ahí es donde se salpica la grasa cuando están cocinando. Ya que tiene todo enjabonado vamos a utilizar la segunda toalla seca. Acuérdese siempre de hacer ese doblez profesional y la va a secar. Ya que está todo limpio y bien bonito asegúrese que no le quede grasa. Échele una última miradita y limpia todo alrededor bien bonito, bien profesional y pone la olla de regreso. Acuérdese de no jalar la olla. Siempre levántela y a pulso la pone encima de la estufa. Una estufa de inducción funciona con imanes estimuladores eléctricamente y no se arrastra o se usa esponja para evitar rayar el vidrio.